Retos para las universidades que tienen que generar información sobre cómo le va a los egresados después de que termina su carrera y cuáles son los usos que le podemos dar a esa información para diferentes cosas, por ejemplo, para evaluar los programas, para evaluar la calidad de la universidad, para mejorar los procesos de inserción de los propios jóvenes, para retroalimentar a las empresas y al sector productivo. Justamente, ¿qué ha cambiado para los jóvenes? Vemos unas generaciones nuevas en donde, bueno, cada vez hay mayor matrícula que egresa por fortuna, pero también generaciones con más dudas, con nueva tecnología, con diversas opciones para insertarse al mercado laboral justamente. ¿A qué se tienen que enfrentar estos estudiantes? Efectivamente, estamos viendo una coyuntura muy interesante en la cual hay más egresados, pero por lo mismo hay más competencia en el mercado de trabajo por los mismos puestos. Desafortunadamente, el sector productivo en los últimos años no ha generado, en términos generales, hay diferencias por carreras, por profesiones, los puestos suficientes para que todos los jóvenes que salen de la universidad se absorban en el mercado de trabajo. Esto plantea desde luego retos importantes para que los jóvenes se preparen mejor, para que puedan competir mejor en el mercado de trabajo, pero al mismo tiempo para que puedan diversificar su formación. Es decir, a pesar de que estamos hablando del sector universitario, tal parece que la tendencia indica que no basta con estudiar una carrera, hay que seguir con una maestría o hay que diversificar la formación con otro tipo de formaciones que le den a los estudiantes más herramientas para poder competir en el mercado, mientras que el sector productivo también hace su tarea, que es abrir más puestos y dar mejor calidad en los empleos. Una de las dificultades es el salario justamente, y la otra, o para atender esta problemática, la vía sería que mejor los estudiantes ahora se vayan por la línea de ser su propia empresa, hacer su propia empresa. Digamos, esa es una tendencia que últimamente se ha hablado, pero la realidad es que no todos los jóvenes podrían ser empresarios al mismo tiempo, es decir, la mayor parte de la gente que está en el mercado de trabajo está como empleados. Entonces, desde luego que sí, tenemos que incrementar las habilidades para que los jóvenes puedan emprender, eso sí, sin duda, pero no podemos dejar de lado que la mayor parte de los egresados estarán como empleados. Entonces, desde luego que sí, los salarios tienen que mejorar, tienen que mejorar las prestaciones, tienen que mejorar la estabilidad. Y eso es algo que no se consigue de la noche a la mañana, es un proceso largo, y que tiene que ver con muchas decisiones en diferentes sectores, desde la política, el sector económico, en fin, es complejo, pero esa es la realidad para la mayoría de los jóvenes. Universidad Michoacana de San Nicolás de Jaigo, 106 años de su fundación.